Voy con el squad Cantando de la calle ¿Qué puedo hacer para cambiar mi realidad? Diga usted Tanto tiempo allá metido en el barrio Alejado de una educación, vida digna y trabajo Bajo efectos de una substancia Aprecio un panorama diferente con conducta rancia Y aunque parezca malo por ser ficha o delincuente Lloro preguntándome por qué dormir bajo este puente ¿Por qué la gente me hace un lado cuando me mira? ¿Por qué tengo que esconder mis ganas de reír bajo esta ira? Y desquitar con inocentes Sabiendo que puedo causar dolor a sus parientes Y es que las probabilidades de vivir aquí son pocas ¿Qué me ves? ¿Qué me miras? Y el viento se sofocan los puntos por la droga, por la ropa Coleguitas hoy duermen bajo esta alfombra ¿Qué puedo hacer para cambiar mi realidad? Diga usted Hay peligro en la calle, no hay chance a que falle Al diario cambia mi rumbo Aquel día es la noche y la noche se alumbra Quiero salir de esta jungla Camino por la calle sin rumbo, sin rumbo alguno Esperando que deje los huesos para el desayuno Cada minuto recibo, me gritan insultos Y sean policías en uno, dos, tres, me esfumo Desde muy pequeño me escapé de casa Pues mi padre a mi madre todo el día golpeaba Aún tengo recuerdo de todito eso Sé que la gente cae por su propio peso Hoy día me espera un día duro de trabajo Me toca todo el día pues yo no tengo descanso En la tarde tiro fuego debajo de un semáforo Y en la zona por la noche cuido autos Hay días que inhalo de contacto Para mandar el hambre al menos por un rato Ahí es cuando a la gente yo le miro raro Tranquilos, soy pobre pero honrado Llegó la madrugada, me escondó de policías Y de una deuda que juraron que me matarían No puedo estar tranquilo pues andan camuflados Me quieren dar de baja por treinta centavos Ya quiero dormirme pero tengo frío Eses pedicartuñas me sirven de abrigo No le deseo a nadie, no sabes lo que se siente No tengo dinero, por eso duermo en un puente No hay peligro en la calle, no hay chance a que falle A diario cambia mi rumbo Aquí el día es la noche y la noche se alumbra Quiero salir de esta cuna Hay peligro en la calle, no hay chance a que falle A diario cambia mi rumbo Aquí el día es la noche y la noche se alumbra Quiero salir de esta cuna Camino por la calle, yo sé que está caliente Mírame, mírame, camino por mi zona Mírame, hay peligro en la calle, no hay chance a que falle A diario cambia mi rumbo Aquí el día es la noche y la noche se alumbra Quiero salir de esta cuna Hay peligro en la calle, no hay chance a que falle A diario cambia mi rumbo Aquí el día es la noche y la noche se alumbra Quiero salir de esta cuna Mírame, mírame, camino por mi zona